Vamos a Ciudad del Alto, que es el centro de atención del país porque liberaron el transporte público. Juan Ramón Flores, con usted, ¿qué pasa a esta hora? Nos encontramos en la extranca de Río Seco, en este momento el tráfico vehicular es bastante fluido. Varios minibruces llegan a este punto con pasajeros y también parten a otros rumbos de esta ciudad. Lo que hemos podido observar hasta el momento es que los choferes están haciendo respetar el asiento del medio, y es decir que no ocupan los pasajeros el asiento del medio, respetando el distanciamiento que ha sido según una disposición municipal aquí en la Ciudad del Alto. Recordemos que hoy salen las placas 5, 6, 7, 8 con la terminación, 5, 6, 7, 8. Solamente el 40% del parque de automotores de transporte acá está trabajando a esta hora. Recordemos que es desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la tarde, con estrictos controles tanto municipales y también de los propios dirigentes de los transportistas acá en la Ciudad del Alto. Este es el panorama que se ve acá en la extranca de Río Seco, compañeros. Podemos ver lo que está pasando ahora en la extranca de Río Seco. Como se puede ver, están las personas abordando los vehículos desde el segundo día en que se libera el transporte público. Taxis, minibuses, micros, todos pueden transitar con normalidad, pero sí, hay restricción de placas. Vamos a otro punto.